Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Cattorcio, director comercial de ZKTCO Región Sur. Y queremos darle la bienvenida al webinar de nuestro Master Dealer, Big Dipper. Buenas tardes para todos y bienvenidos a un nuevo webinar aquí en Big Dipper. ¿Cómo están todos? Gracias por la participación, por esperarnos unos segunditos. Ahí ya estamos dando comienzo al webinar del día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Lobera, yo soy Product Manager de ZKTCO aquí en Big Dipper. De toda la línea, ¿no? Las diferentes familias y líneas de producto que manejamos de la marca. Como ya conocen, ¿no? Todo lo que es control de acceso, dispositivos para tiempo y asistencia. Toda la línea de inspección que estuvimos viendo en webinars pasados de este mes. El último webinar, estuvimos viendo todo lo que es control de acceso peatonal y acceso vehicular de la marca, ¿no? Barreras, cámaras LPR, bueno, diferentes equipos para... Lo aplicamos en lo que eran ingresos a barrios cerrados. Hoy vamos a estar profundizando un poco en lo que es control de acceso. Hay algunos modelos nuevos que ingresaron hace muy poquito, ¿no? La semana pasada. Así que, bueno, vamos a mostrar un poco los modelos. Vamos a encontrar algunas características específicas de ellos. Y vamos a dar, sí, un poco el detalle de las características de los métodos, ¿no? Los nuevos métodos de verificación. Y, bueno, las nuevas tecnologías que manejamos con ZK-TECO. Así que, vamos a avanzar. Como les comentaba, vamos a profundizar en lo que es control de acceso. Las diferentes metodologías, ¿no? Modos de verificación y la tecnología que manejan. Vamos a ir viendo algunos detalles y funciones de software. Luego vamos a ver, precisamente, los modelos. Los diferentes modelos de equipo que tenemos para lo que es control de acceso, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos de requerimiento para diferentes proyectos o implementaciones. Entonces, tenemos una variedad de equipos que se van a ajustar, ¿no? A las necesidades en cada caso. Y, bueno, por último, vamos a hacer un detalle de los software compatibles para todo lo que es control de acceso. Para que tengan el detalle ese también, ¿no? Para cerrar un poco el paquete y decirle, bueno, manejan esta tecnología. Tenemos estos modelos de equipos. Y se gestiona con tal software para hacer todo un poco más completo. Así que, bueno, avanzamos. Un poco lo principal es, por ahí, introducir el reconocimiento de Palma, ¿no? Que se está instaurando entre nosotros. Que es muy interesante por diferentes cuestiones. Ahora vamos a ir profundizando un poco las características. Pero como inicial vamos a decir, bueno, que a diferencia o comparándolo con lo que es el rostro, ¿no? No es tan invasivo, ya que, bueno, es diferente que nosotros pongamos la mano, que tengamos que sacarnos una foto, que el equipo nos reconozca la cara. Obviamente sigue siendo así en la misma línea de lo que es reconocimiento espacial, ya que es higiénico y práctico, ¿no? Es muy sencillo y no tenemos que tocar ningún equipo ni nada, como por ahí veníamos haciendo con alguna tecnología anterior. Bueno, para profundizar un poco en qué es, ¿no? Este reconocimiento de Palma, uso una tecnología que se llama Computer Vision, que obviamente está aplicada en otros sectores, ¿no? En otros dispositivos, no solamente en lo que es control de acceso, como medios de pago, ¿no? Con tarjeta de crédito, directamente desde una aplicación celular. Nosotros podemos también leer lo que es la Palma. Está aplicado en otros ámbitos y ahí lo que hizo ZKT, bueno, fue agregarlo a sus dispositivos, ¿no? Este algoritmo y lo que genera es un reconocimiento de Palma de tres pasos. Son tres verificaciones la que hace. La primera verifica la forma de la Palma, la impresión y la vena de Palma. Esto lo hace en 0,35 segundos. Es muy rápido, es muy, muy rápido. Es uno de los beneficios que tiene. Y después, obviamente, que lo interesante también es que nosotros podemos poner la mano en diferentes formas. No es que solamente debemos poner la mano derecha frente al equipo, sino que podemos darle un ángulo hasta 60 grados para cada lado. Entonces, vamos a ver que es dinámico también en el ingreso. No es que es tan estricto que la mano fija y que va a tardar en reconocernos. Es totalmente rápido. Y también nos va a permitir, si nosotros por ahí venimos así o ponemos así, no es tan excluyente que tenga que ser la mano derecha. Bien. Y lo más importante de lo que es reconocimiento de Palma es la seguridad, ya que, bueno, es uno de los métodos más seguros que tenemos, ¿no? Por el algoritmo y por el formato de reconocimiento que tiene estos tres pasos, que es totalmente infalsificable. No podemos de ninguna otra forma poder poner una foto o alguna mano de un muñeco o algo que se le parezca. No nos va a reconocer de ninguna forma con lo que es Palma, ¿no? Bien. Acá lo que les comentaba un poco del procedimiento, ¿no? De lo que es reconocimiento de la forma. Primero, esto obviamente que lo hacen los tres en simultáneo, de inmediato. Reconoce la huella de la Palma. Volvemos a decir que no hace falta tocar el equipo, ¿no? Hasta 50, 60 centímetros desde el equipo nos va a reconocer. Funciona este método. Y por último, lo que hace es ir el reconocimiento de la vena de la Palma, que, bueno, ya por un proceso un poco más infrarrojo, ¿no? Que llega a la profundidad, ¿no? De nuestra mano. Que reconoce a ver si esa vena también pertenece a ese patrón que se guardó, ¿no? Como cuando se registró, se enroló la Palma. Bien. Para dejar el limpio, para que tengan... Porque nosotros, obviamente, damos fe que esta tecnología se va a quedar entre nosotros. Por las siguientes cuestiones, ¿no? Va a seguir muy fuerte entre nosotros. Van a seguir viniendo modelos con esta alternativa. Ya que, bueno, lo que dijimos del ángulo, no hace falta que esté precisamente la mano derecha, sino que vamos a poder darle una inclinación hasta de 60 grados, ¿no? Para un lado o para el otro. Eso es muy interesante. La distancia, obviamente que, como les comentaba, hasta 50, 60 centímetros nos va a reconocer. La velocidad, dijimos que era menos de un segundo. Es totalmente muy rápido. Los que lo conocen lo pueden comprobar. La seguridad, que es extrema, ya que es imposible falsificar esa Palma, ¿no? Y, obviamente, lo que hablábamos al principio de lo no invasivo, de la privacidad, es diferente, por ahí, enrolar una Palma que es tener que pedirle a la gente que se ponga, se saque una foto o ponerla frente al equipo. Y, por ahí, bueno, hay gente que no está tan de acuerdo con esos métodos. Así que, bueno, ahí podríamos darle una alternativa. Bien, hablando un poco del rostro, entonces, que, bueno, obviamente los comparamos porque son como los métodos más novedosos que tenemos, ¿no? Obviamente que trabajan en conjunto, pero comentamos sus diferencias para, bueno, saber bien a dónde apunta cada uno. Acá lo que tenemos, bueno, es la tecnología de reconocimiento facial en luz visible, que ya es muy famosa, ¿no? En lo que es Estacateco y en otros sectores también está aplicado. Obviamente que Estacateco hizo lo mismo, adoptó esa tecnología para aplicarla en lo que son los equipos de control de acceso. Y, bueno, acá lo que vemos es que esta tecnología, por ahí, difiere de lo que era lo anterior, lo inflarrojo, ¿no? Con que es una detección proactiva, ¿no? Nosotros no hace falta que nos frenemos frente a los equipos, ¿no? Estáticos, uno o dos segundos, como pasaba antes, hasta que nos reconozca, sino que estos equipos todo el tiempo van a estar mirando, van a estar mirando nosotros cada vez que pasemos y, obviamente, nos van a reconocer en movimiento, ya que, bueno, algunos equipos pueden llegar a lograr un máximo de distancia de 3 metros, ¿no? Con un ángulo también de 30 grados de nuestro rostro y, obviamente, que el algoritmo de los equipos vienen con una doble cámara para hacer que no sea falsificable. Nosotros no podemos poner una foto impresa o una foto en el celular, no lo va a tomar, sino que lo hace, reconoce o detecta, ¿no? Lo que es rostro vivo únicamente. Eso es muy interesante, pero, bueno, lo más interesante es que es un reconocimiento proactivo, ya que nosotros podemos estar en movimiento, no tenemos que frenar frente al equipo, ya que los equipos son los que nos están mirando a nosotros. La distancia es algo de lo más interesante, entre 2,5 y 3 metros máximo pueden llegar a reconocernos. Eso es muy interesante. Hay algunos modelos que por ahí tienen un poco más. Y la tolerancia al ángulo de 30 grados también es una característica interesante, ¿no? De esta línea Visible Light. Que también vamos a ver que ahora va a ir teniendo algunas actualizaciones y mejoras. Bueno, obviamente, es lo que comentábamos del ángulo de 30 grados para cada lado. Es totalmente resistente a lo que son algún tipo de accesorio, ¿no? Si venimos con lentes o si venimos con alguna gorra o con algún accesorio en la cara que por ahí pueda llegar a modificar un poco, no le importa esta tecnología, ya que lo puede detectar igual, no tiene ningún tipo de problema con estos accesorios. Lo mismo que les comentaba, una detección de rostro vivo, no permite, ¿no?, que con una foto en un celular, como les comentaba, algo digital o hasta algún dibujo, ¿no?, alguna impresión en papel, tampoco la va a detectar, ya que, bueno, gracias a su doble cámara puede hacer este reconocimiento, ¿no?, de rostro vivo. Por otro lado, hay una función muy interesante que en este caso sí le agrega el software. Acá ya por ahí nos metemos un poco más. Es una función que agrega el software y que se llama autorregistro, ¿no? Nosotros podemos enviar un link o hasta un QR a diferentes usuarios, ¿no?, que queremos que participen o que puedan ingresar a tal lugar. Y pueden hacer un preregistro de forma remota, ¿no?, desde su celular, desde cualquier lugar. Van a poder cargar su nombre, su apellido, bueno, información que llega en esa plantilla, en ese link que nosotros vamos a enviar. Se pueden tomar una foto, se van a tomar una selfie, y con esa selfie nosotros directamente podemos asociarlos para que automáticamente pueda pasar por los equipos que nosotros tengamos. Supongamos que tenemos diferentes equipos en nuestra plataforma, en nuestro software, ¿no?, y queremos autorizarlos a estos invitados, a tal y tal equipo, con tal y tal tiempo, ¿no?, que sea solo por hoy o que sea por dos horas o por lo que sea. Vamos a poder customizar eso para dar ese permiso. Y, bueno, lo que nos va a generar todo esto, obviamente, es agilizar un poco el ingreso de esas visitas o de esas personas que por ahí ingresan en un mismo horario, que no están registradas en el equipo, que necesitamos que se haga un preregistro y que lo hagan ellos mismos, ¿no? Nos va a agilizar mucho tiempo en lo que es la carga, que, bueno, generalmente se hace cuando llegas a una recepción, te hacen la carga, te piden los datos, te, bueno, haces todo ese proceso que tiene mucho tiempo y vos tenés muchas personas, obviamente, que ese tiempo se multiplica. Bien, otra función muy interesante, bueno, es la lectura que está muy de moda, ¿no? Vale aclararlo. La lectura de códigos QR, como sabemos, hay diferentes tipos de códigos QR. Nosotros por ahí generalizamos un poco en lo que es QR. Pero, bueno, hay diferentes modelos, lo cual hay diferentes modelos de equipos que van a detectar o van a leer, ¿no? Van a reconocer cada uno de estos códigos. De estos códigos, algunos sí detectan todos, otros detectan algunos. Eso es muy interesante a la hora de, ¿no? Tener que implementar algo o tener que diseñar o elegir un equipo, es ver qué código QR nosotros queremos leer y ahí, bueno, avanzar con el equipo que lo permita. Acá muy interesante, bueno, las funciones de lo que nosotros vamos a lograr, ¿no? Que nosotros vamos a poder compartir este código QR, sea el que sea, ¿no? Por celular, lo vamos a poder llevar a nuestros celulares que los llevamos a todos lados. Eso va a ser muy simple, ¿no? De implementar con un QR que sea una imagen digital en nuestro celular. Ya que no vamos a tener que llevar ninguna tarjeta que por ahí a veces la pueden perder, se la pueden pasar o ninguna llave. Bueno, no, obviamente que nos va a facilitar mucho el acceso, la seguridad también, porque hay una función que ahora vamos a ver. que lo que hace es que esos QR puedan ir cambiando. Nosotros tenemos una función en el software también que sea un QR dinámico, ¿no? Entonces nosotros le podemos dar un tiempo y decirle que vaya cambiando. Entonces yo si me llega un QR, la puedo usar en 10 segundos, por ejemplo, para ingresar y no se la puedo mandar a nadie o si yo se la mando a alguien, ya a los 10 segundos ese QR queda inválido, ¿no? Queda fuera de vigencia, ¿no? No lo van a poder utilizar. Entonces eso es muy interesante. También obviamente eso es customizable el tiempo. Más o menos tiempo se puede poner. Podemos, bueno, usarlo para lo que es el enrolamiento de usuarios, como dijimos, la parte de pre-registro. O enviar las invitaciones directamente en QR y decirle, bueno, con este QR podés pasar a partir de la tal hora y hasta tal hora vas a poder ingresar. Y ahí ya tiene permiso para ingresar directamente. Esto previo de un pre-registro, ¿no? Y, bueno, usarlo para visitas, para visitas, para algún tipo de reserva que se haga. Bueno, para usuarios, visitantes, lo que sea, o algún usuario permanente que por ahí no tenga acceso a tal lugar, se le puede generar un QR para que, bueno, acceda a ese sitio. Muy interesante. Bueno, las funciones de esto también es desde el software, desde el biosecurity. Nosotros podemos generar esta función de QR de Inamco. Vamos a ver entonces los modelos. Vamos a ir charlando algunos modelos. Vamos a ir viendo los modelos, ¿no? Que tenemos en stock. Esto que está, que vamos a ir mostrando. Todos los equipos ya está chequeado que cuentan con stock, ¿no? Son equipos que han ingresado hace muy poquito. Así que tienen stock, ya están cargados para, bueno, para que sus agentes de cuentas puedan cotizar y etc. Vamos a hablar de algunos de los modelos que tienen lo que es lectura de QR. Tenemos acá este modelo QR 500, también bastante famoso. Ya lo trabajamos hace un tiempo, ¿no? Acá lo que les comentaba, ¿no? De los diferentes formatos de QR, es interesante aclarar que esta por el momento es la única versión, ¿no? Y el modelo que sigue, que lee lo que es lectura del DNI, ¿no? Hay algunos modelos de equipos de reconocimiento facial, como ProFace o SpeedFace, que ahora lo vamos a charlar. Pueden hacer una lectura de QR, pero no van a poder leer lo que es el código de vara, ¿no? El PDF 147 que tiene el documento nuestro de identidad para que puedan ingresar de esa forma. O sea, lo que quiero decir es que si necesitan un control de acceso que permita y libere una puerta o lo que sea, un molinete con lectura del QR del DNI, lo vamos a tener que hacer con este equipo. QR 500, que es un lector esclavo, es un lector esclavo que se puede conectar por Viegan o por RS-485. Va a necesitar de un equipo autónomo, ya que es un lector esclavo, no tiene ninguna lógica, solamente maneja y reconoce ese código QR. Lo podemos conectar a un equipo autónomo, ¿no? Que puede ser un ProFace, un SpeedFace o cualquier equipo que trabaje de forma autónoma. O bien, obviamente, con una controladora que sí ahí va a tener toda la gestión del control de acceso, ¿no? Reglas, usuarios, números de tarjeta, números de QR. Bueno, toda la información va a estar dentro de la controladora. Entonces, QR 500 más una controladora, que acá ponemos el ejemplo de la Envio Pro o la Envio Pro B, que viene con el gabinete metálico, ya viene con la fuente, y ahí sí, bueno, armar la solución completa y instalar los lectores QR 500 en un bolinete o, bueno, en el lugar que sea. El otro modelo, los otros dos modelos que tenemos también que son, en este caso ya hay una diferencia, en este caso son estos modelos BR-1200, ya son equipos de control de acceso autónomos, no necesitan nada más para trabajar, no necesitan una controladora ni nada, son equipos que pueden directamente alojar a los usuarios y la información, ellos mismos. Este equipo también soporta lo que es la lectura de DNI, es muy interesante eso, bueno, ahí ven todos los formatos que puede soportar, ¿no? Soporta lo que es la lectura de DNI, pero además agrega otros métodos de verificación, o sea, es multibiométrico, podemos ver que hay un modelo que suma lo que es huella, o sea, lee QR, huella y además tiene lo que es tarjeta y la otra versión, en vez de tener huella, es lo que tiene es lectura de palma, de la misma tecnología que veníamos hablando, entonces lo que hace es palma, QR y tarjetas, esos tres métodos en el mismo dispositivo. Bueno, ahí la diferencia entre esos dos modelos es eso, que uno lee huella y otro es la opción de palma, pero los dos tienen tarjeta y lo que es QR, y es un equipo autónomo. Es muy interesante, este es un equipo muy utilizado en lo que es molinetes, ¿no? Barreras, peatonales, que se monta directamente sobre el molinete y ahí, bueno, el ser multibiométrico, la verdad que es muy interesante para esos espacios, donde por ahí en algunos lugares se necesita mantener lo que es tarjeta o mantener lo que es huella, ya que por ahí vienen con ese formato, vienen trabajando de esa forma, entonces para no ser un cambio tan rotundo y tener que hacer y mover todas las plantillas, sumamos y seguimos manejando tarjeta y después vamos implementando lo que es QR o lo que es palma en el caso de la palma. Bien, vamos a ver los controles de acceso que tenemos por verificación de palma, de la tecnología que estuvimos hablando al comienzo. Bueno, tenemos la serie ProPhaseX, que acá hay dos modelos, pueden observar, hay un modelo que es ProPhaseX-P solo, que ese es un modelo, bueno, de montaje para lo que es paré, en el otro caso ven que el código termina en lo que es ProPhaseX-P-CH, el código CH nos indica y nos hace referencia a ese soporte que ustedes pueden ver en el equipo, es un soporte que es directamente para montaje en lo que es molinete, o hasta podría ir en algún escritorio que tengamos en una recepción, ese montaje nos va a servir para que el equipo nos quede, bueno, de frente y si necesitamos un poco de altura, bueno, que sea en alguna estructura que nos dé en altura para nosotros pasar caminando directamente si no hay un molinete, o, bueno, lo más común es que esté sobre un molinete y ahí, bueno, nosotros accedamos, nos reconozca el rostro y automáticamente nos genere la apertura. En este caso, bueno, la serie ProPhaseX, como algunos conocen, es un control de acceso autónomo, obviamente es un control de acceso avanzado porque tiene muchas funciones que se pueden configurar directamente desde el equipo sin tener que agregar algo adicional. Es un equipo que es para exterior, si necesitan algo para exterior, el ProPhaseX es muy robusto, tiene una pantalla muy grande, es el K04, puede trabajar directamente en exterior y también lo interesante es que esta versión, bueno, también por capacidad, es un equipo muy amplio en lo que es capacidad, puede soportar hasta 30.000 rostros 5.000 palmas y 50.000 tarjetas, o sea que puede registrar hasta 50.000 usuarios. Es muy interesante, bueno, esas capacidades que en algunos proyectos o requerimientos necesitamos esa capacidad, entonces tendríamos que ir ahí con el equipo ProPhase. Lo interesante es que puede agregar dos funciones, que es la lectura de QR, como les comentaba, eso hay que informar y depende de la versión de firmware del equipo, hay que ver, la mayoría de la línea ProPhaseX lo permite, pero habría que checar bien la versión de firmware en la que están los equipos para ver si es viable y es compatible. Y otra customización que se puede lograr es la coacción, vieron que nosotros podemos hacer un código de sabotaje para dar alguna emergencia o alguna alerta, que generalmente antes era con código, poníamos un código y ahí sabían que ese código de coacción cuando llegaba validaba todo ok, nos abría la puerta o nos abría el molinete, pero a monitoreo, al software, llegaba una alerta que nos decía acá hay una coacción, alguien está entrando en una situación complicada o bajo amenaza o lo que sea. Entonces, en este caso, se puede hacer la coacción directamente por palma. Es una customización que se puede pedir, entonces se pasa a hacer en vez de ser un método normal del equipo, solamente está utilizado para lo que es coacción por palma. Bien, acá también tenemos lo que es palma la serie Speed Face, que ya casi estamos hablando de equipamiento para interior, tiene que estar protegido, no puede estar expuesto a lo que es polvo o lluvia, o bueno, el maltrato que puede tener Interperie. Vemos que hay dos versiones, la B5L y la B4L, básicamente lo que cambian entre esos dos modelos es primero la capacidad, ven que en el B5L tenemos hasta 6.000 rostros para poder cargar en el equipo, son equipos autónomos también, y en el B4L ya tenemos solo 800 rostros y 800 palmas, o sea que baja mucho la capacidad y otra diferencia que tenemos es la parte física, el tamaño del equipo, uno es de 5 pulgadas, que es el B5L, y el B4L es de 4 pulgadas, es un poquitito más chiquito. Bueno, otra diferencia también es que en el B5L tenemos el lector de huella que no tenemos en lo que es el B4L. Ahí el lector de huellas, hablando del B5L, lo que tiene es un sensor de huellas Silk ID, es un sensor de última tecnología, que mejora el rendimiento en lo que son huellas secas, húmedas o ásperas, y también, bueno, estos dos modelos permiten lo que es la función de QR que les comentaba antes, en este caso en los ProFace que comenté recién y en los SpeedFace que tenemos ahora en pantalla, que se pueden hacer, que se pueden actualizar a la versión, a la función de QR, que se le puede agregar la función de QR, solamente va a leer los QR que nosotros podamos tener en la aplicación, el QR convencional, que nosotros vamos a poder mostrar desde nuestro celular, no van a poder detectar tanto el ProFace como el SpeedFace o esta línea de dispositivos que son de reconocimiento facial, no van a poder leer lo que es el QR del DNI, el PDF 147, no lo va a leer, solamente van a leer el código QR común que lo podemos mostrar desde una aplicación, desde un celular, una foto de un celular, o bien, podría ser hasta un ticket, y el QR impreso desde el ticket también lo va a leer. Bien, vamos a ver algunos dispositivos también de reconocimiento facial, pero que son novedad, que son nuevos, que están recién, recién llegaditos, que tienen alguna diferencia, vamos a poder ver el ProFaceX, también es de la misma línea ProFace, pero guión SL, van a ver guión SL, lo que cambia es la tecnología de reconocimiento, si bien es Visible Live, va a agregar un nuevo reconocimiento que es como una estructura 3D, que lo que mejora es el rendimiento del reconocimiento y también la antifalsificación. Por otro lado, lo que quiero decir con esto es que mejora a lo que es el rendimiento frente a la luz solar y a la falsificación que nosotros podamos generar con algún tipo de foto o algún rostro que se pueda llegar a aparecer, acá eliminamos todas esas posibilidades y lo hace un poco más efectivo. Después es exactamente lo mismo, es un equipo de control de acceso autónomo para exterior, es de la misma línea que es ProFaceX, la misma pantalla, una pantalla de 8 pulgadas, SIK04, SIP67 para trabajar en exterior, bueno, soporta exactamente lo mismo, es un equipo de alta capacidad de dispositivos con lo que es 30.000 rostros, 50.000 tarjetas, o sea que permite agregar hasta 50.000 usuarios y bueno, la diferencia es ese formato de reconocimiento de esa estructura 3D que bueno, mejora un poco el rendimiento y la antifalsificación de usuarios. Por otro lado, hay un nuevo modelo que esto es muy interesante y ya sé que les va a gustar a muchos, porque no teníamos otro equipo de reconocimiento facial exterior, que sea por ahí un poco de gama un poco más abajo, ¿no? Entonces tenemos el nuevo modelo Speedface M4, Speedface M4 que es un control de acceso autónomo para exterior, puede trabajar en exterior porque es una versión que es IP66, puede también trabajar en lo que es asistencia, bueno, toda la línea Proface y Speedface sin meternos en algún modelo en particular, pueden trabajar de esa forma, pueden trabajar como control de acceso y darse de alta en los módulos o en los software de control de acceso, o bien se puede hacer un cambio y que trabajen como asistencia y darse de alta en los software que son de asistencia. Bueno, acá volviendo al modelo Speedface M4 que es IP66, puede trabajar perfectamente en lo que es exterior, vemos que también es multibiométrico, tiene rostro, palma, tarjetas, también mantiene las capacidades de lo que son de la serie Speedface, ¿no? B5L con 6.000 rostros, 3.000 palmas y 10.000 tarjetas y obviamente tiene el mismo reconocimiento, reconocimiento facial, proactivo, que puede reconocer hasta 2 metros con reconocimiento de palma de la misma tecnología que venimos hablando, obviamente que tiene una doble cámara para lo que es detección de rostro vivo y cuenta con el algoritmo de falsificación que no podemos, solamente detecta lo que es rostro vivo. Muy interesante este modelo para los lugares que nosotros tengamos que ir en exterior, completamente al exterior, por ser IP66 y que solamente por ahí teníamos antes como opción el ProFaceX que por ahí sí, bueno, es un equipo de gama muy alta entonces por ahí era medio inalcanzable acá con este equipo Speedface M4 vamos a poder aplicarlo perfectamente. Bien, y hay otro equipo que también es interesante que es de la serie Face Depot que es muy similar para que entiendan hablando de una forma sencilla es un equipo que está entre lo que es un ProFace y un Speedface se ubica justamente en un nivel intermedio ¿no? Esta versión también es IP65 tiene una pantalla de 7 pulgadas bueno, ahí agrega ya viene directamente con lo que es en este caso ¿no? esta versión que tenemos que tenemos en stock ya viene con lo que es lector de tarjeta y huella que es un modulito que se le agrega abajo por USB al equipo entonces tenemos rostro, huella y tarjeta muy interesante un equipo muy interesante y bueno lo más importante es que es IP65 obviamente que toda esta línea de equipos que estamos hablando de serie ProFace Speedface o serie Face Depot cuentan con lo que es la función ADMS para comunicarse con software de forma remota con VideoAccess o con Biosecurity desde ya y lo interesante de este equipo Face Depot es que ya incluye lo que es Wi-Fi bien vamos a ver algunos modelos multibiométricos por ahí un poco más comunes para diferentes tipos de proyectos como les comenté tenemos gama para todo el equipo de reconocimiento facial QR palma y hasta los que son multibiométricos o por ahí de un nivel un poco más abajo acá hay algo interesante que vamos a mostrar que es el equipo ProCaptureX lo interesante de ese equipo es que por ahora es el único modelo PoE que tenemos el único modelo con alimentación que podemos alimentar directamente desde el mismo cable de red que vamos a llegar al equipo para comunicarnos con la plataforma con el software también va a darle lo que es obviamente si hay un switch PoE o hay algún dispositivo un conversor que pueda alimentarlo de esa forma va a funcionar y se va a alimentar por lo que es PoE lo interesante de ese equipo también es el sensor de huella que también es el CAID que mejora el reconocimiento en huellas húmedas secas o ásperas es un equipo también este no es un equipo básico sino que es un equipo intermedio de lo que es la línea premium de ZK que es GreenLave también es de alta capacidad como pueden ver soporta hasta 50.000 tarjetas y 20.000 huellas cuenta con la función ADMS por defecto es un equipo para proyectos hablando básicamente es un equipo para proyectos muy interesante después bueno tenemos el Multivio 800 que acá se agrega bueno tiene lo que es rostro y huella con la función de tarjeta opcional pero eso descontémoslo saquémoslo lo que tiene es rostro eso aporta hasta 1.500 rostros y 4.000 huellas el mismo equipo obviamente que tiene comunicación directa a la plataforma es un equipo autónomo después tenemos el modelo F22 también equipos autónomos obviamente estamos mostrando acá que lo interesante del modelo F22 es que tiene Wi-Fi incorporado entrada y salida viega si queremos por ahí vincular con algún otro lector eso es muy interesante soporta 3.000 huellas y código numérico también permite lo que es un código desde su teclado bueno como les comentaba lo más interesante de este equipo es el Wi-Fi que ya viene incorporado para algún tipo de aplicación que necesiten o que no puedan llegar con la conectividad directa con cable y lo que es entrada y salida viega bien acá también tenemos tres modelos que son autónomos un modelo que me gusta mucho a mí es el Pro RF que es un lector autónomo de tarjeta que es apto para exterior es IP67 es muy interesante para poder aplicar en el exterior es un equipo autónomo que ya tiene todas las interfaces de control de acceso para conectar una cerradura un sensor de puerta un bueno obviamente el relé la alarma el botón de salida exterior de apertura interior de mucha capacidad soporta hasta 60.000 tarjetas es muy interesante este equipo y con su conexión de red puede ir directamente a lo que es el software al VideoAccess o al VideoSecurity puede ir directamente y trabajar online con lo que es el software bien por otro lado ya bajando un poco a lo entry level hay dos modelos que es el SC405 que es un equipo de lectura de tarjeta que se puede conectar con lo que es el VideoAccess por LAN bueno tiene un pequeño display solo soporta código y tarjeta soporta también hasta 30.000 tarjetas no es poco tiene muy buena muy buena capacidad y bueno tiene diferentes funciones también de control de acceso avanzado con conexión directamente de cerradura de botón bueno nos avisa si está ok o no el acceso con un sonido y también tiene lo que es la función de coacción le puse un equipo el MK-B la B quiere decir que está así en vertical es de vertical la B y entre paréntesis es el formato de lectura de tarjeta ID o sea que lee tarjetas de 125 y acá lo que vemos es que es un equipo completamente metálico y antibandálico IP66 que obviamente puede trabajar en exterior está pensado para eso y que es totalmente autónomo no tiene conectividad con un software sino que se configura directamente desde el equipo y se utiliza directamente desde el equipo por código o por tarjeta un equipo autónomo 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 que no tiene conexión con lo que es software si acá me olvidaba que el modelo PRO-RF cuenta con lo que es ADMS obviamente es un equipo push que ya trabaja directamente con el software BioAccess y BioSecurity por eso digo que es uno de los equipos que me gusta mucho por lo poco por todo porque es exterior porque tiene muy buena capacidad de tarjetas y porque tiene ADMS y puede trabajar directamente con software como BioAccess o como BioSecurity de forma remota y registrarse si el software está en un lugar la función ADMS nos da esa ventaja que si podemos instalar el software en cualquier lugar y tener el equipo en cualquier otro lugar y nosotros diciéndole por configuración de red obviamente la IP pública y el puerto donde está el software el equipo va a llegar y va a llevar esa información ese software lo que nos permite una centralización de dispositivos eso ahora vamos a ver y obviamente después no hay que descartar lo que es la que en muchos casos nos puede ser de utilidad y ahora vamos a explicar un detalle muy interesante de lo que es el control de acceso con una controladora y lectores esclavos que por ahí es muy aplicado en lo que son molinetes o cuando hay muchas puertas juntas que tenemos que unificar directamente utilizamos alguna de las controladoras que tienen varias puertas no varias interfaces y ahí centralizamos todo en un mismo equipo y bueno colocamos directamente los lectores esclavos que pueden ver ahí abajo en las puertas de un lado y del otro o de un lado y del otro puede ir un botón acá puse los modelos por ahí un poco más comunes que tenemos que son la serie envío pro que se divide en lo que es 160 260 y 460 esto es lo que nos va a decir es la cantidad de puertas que va a manejar esa controladora lo que es la 160 el primer dígito nos va a decir la cantidad de puertas que maneja o sea la 160 maneja una puerta la 260 maneja dos puertas y la 460 maneja cuatro puertas si bien eso bueno ahí también podemos ver detalles en la especificación de cuántos lectores puede soportar cada una si son R485 si son Viegan eso pueden ver en la hoja de datos que nos va a decir cuántos lectores de cada formato pueden leer lo que sí le digo es que la mayoría tiene un límite en lo que es Viegan no puede leer por ejemplo en la de cuatro puertas en la 460 no podemos poner 4x4 16 no podemos poner 16 lectores por Viegan sino que vamos a tener que poner 8 por Viegan y el resto por R4485 eso igual si tienen algún caso especial lo conversamos pero para que ya más o menos se hagan la idea que en esos casos que tengan que ser la capacidad completa no pueden ser todos los lectores Viegan bueno lo que es de envío también obviamente que ya es push tiene lo que es ADMS incorporado ya que es compatible con VideoAccess o con VideoSecurity soporta hasta 60.000 tarjetas o 20.000 huellas es de muy buena capacidad y después es compatible con cualquiera de los lectores que ustedes están viendo abajo tenemos FR1500 que es R485 se conecta por R485 FR1200 también por R485 esos dos modelos son para pueden trabajar en exterior es el modelo de FR1500S es el único porque hay varios FR1500 el FR1200 si todas las versiones pueden trabajar en exterior el FR1500 lo interesante es que únicamente trabaja empotrado no es para empotrar que puede ser empotrado en una pared directamente o hasta en una cajita estanca por ejemplo después tenemos la serie de lectores de tarjeta que son PROID 10 20 o 30 que ahí están las fotos están ubicadas según esos modelos lo que dice que hay versión con 125 o la versión MyFair en Biegan y después está la versión que también puede ser MyFair o 125 en conexión R485 para este formato que yo les digo que no puede trabajar completamente con con lo que son lectores esclavos viegan sino que tenemos que sumar algunos RS485 tenemos esas versiones en el RS485 y después uno muy famoso el KR101 que bueno está en MyFair o en 125 después está el panel C2260 que es como la sustitución a lo que es la línea C3 que en este caso la C2260 es una controladora de acceso de dos puertas solo esto es muy importante solo es compatible con lectores de tarjeta no soporta huella es muy importante solo lectores de tarjeta y solo lectores RS485 por eso hemos adicionado nuestra línea de lectores esclavos la línea de equipos con interfaz R485 porque la versión C2260 solo soporta lectores RS485 también soporta algunos modelos viegan pero con un conversor que se llama WR485 o sea lo podemos algún lector que tengan esclavo viegan lo podemos sumar por ejemplo un KR101E que es viegan no importa la frecuencia que sea lo podemos sumar con este conversor que se llama WR485 pero por ahí lo ideal es que si van a armar unas soluciones que vayan directamente con equipos lectores esclavos RS485 bien hablando un poco de los software avanzo porque tenemos poco tiempo ahora dejamos quien tenga consultas para el final lo hablamos al final quiero cerrar un poco la idea con los software tenemos el software Bioaccess que es un software de control de acceso avanzado tiene un módulo de asistencia que es simple es bastante simple tiene una licencia gratuita de 15 puertas de 15 puertas para lo que estamos conversando de acceso un software con la licencia gratuita de 15 puertas es muy amplia es muy interesante esa licencia gratuita para aplicar esa licencia gratuita hay que pedírsela a su vendedor en BigDipper para generar la activación eso su vendedor les va a indicar que datos necesita para poder acceder a esa licencia pero todas la van a poder tener hasta 15 puertas gratuito es muy interesante este software y para todo lo que es control de acceso funciona perfecto acá tenemos dos versiones si trabaja con equipos con ADMS los dispositivos los podemos registrar de forma remota y si son equipos sin ADMS algunos modelos son compatibles pero solamente en funcionamiento local y después tenemos el software que también es bastante conocido el software todo en uno que tiene Zetacateco es una plataforma muy abierta Zetacabio Security que se divide en módulos eso es lo interesante por ahí lo conveniente de este software es que vamos a ya que es todo licenciado no hay ninguna versión gratuita vamos a licenciar el módulo que nosotros necesitemos si nosotros estamos hablando de una solución de control de acceso vamos a licenciar el módulo de control de acceso y damos de alta a los equipos en ese módulo ahora si hablamos de asistencia solamente licenciamos el módulo de asistencia y damos de alta a los equipos que obviamente son compatibles con el módulo de asistencia eso también va a variar según los modelos de equipos que vayamos a utilizar el módulo que vamos a tener que adquirir por ejemplo el de parking va a funcionar con cámaras LPR o el ascensor va a funcionar con las placas de ascensor bueno según lo que necesiten se va a licenciar el módulo correspondiente lo interesante acá es que hay una versión gratuita o sea hay una versión de demo por 60 días que por ahí en algunos casos se puede ampliar un poco pero lo básico es que es una licencia demo libre completamente libre de todos los módulos por 60 días para que lo prueben agreguen equipos o sea esa versión se la pueden instalar en su máquina o la pueden usar de forma online que hay un servidor de ZKateco que está disponible para que la puedan usar de forma online y acceder a esa demo y conocer el software antes de comprarlo o de ofrecerlo pueden ustedes mismos conocerlo probarlo agregar equipos y bueno ver todas sus funciones y acá sí obviamente bueno después se licencia ese software según el módulo como dijimos y según la capacidad si tengo 10 puertas para 10 puertas o tengo tantos puestos de asistencia o tantos ascensores o tantas visitas por mes bueno se licencia lo que sea necesario es de único pago esa licencia sin ningún tipo de autorización del software quedamos estancados en la versión del software y después obviamente que es compatible solamente con los dispositivos que son ADMS es lo ideal con los dispositivos push directamente que ya tengan esa comunicación para poder trabajar con esta plataforma que es browser servidor bien bueno ahí es el final de la presentación ahí está mi correo electrónico por si surge alguna duda que es